Nunca verá lo que hay aquí, cuántos tesoros que yo descubrí, cuánto nos queda por ver y soñar y sentir. Tú crees que yo alrededor no veo dones, fortuna, esplendor, piensas que debo decir, no, necesito más, cosas raras guardamos a miles, aunque no las sepamos usar. ¿Quieres no sé qué box? Tengo veinte. Pero ves, no me sé conformar. Quiero saber si sabe bailar, yo quiero ver una bella danza y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ah, diez. Siempre nadar no es original, quiero tener un par de piernas y salir a pasear. ¿Cómo dice? A pie. Saber correr, saber saltar, saber que el sol me va a cariñar, sueños sin fin. Quiero subir, salir del mar, que hay que pagar para vivir fuera del agua, para dormir sobre la arena cuando hay que dar. Pienso que allá lo entenderán puesto que no prohíben nada porque habría de impedirme ir a jugar. Si ellos estudian lo mismo que yo, con mis preguntas y sus respuestas, ¿qué es fuego, qué es quemar, lo podré ver? Cuando me iré, quiero explorar, sin importarme cuando volver. El exterior, quiero formar parte de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!